Entonces habíamos quedado en establecer mi postura. Ten cuidado, chiquito, dice su hijo, abreviando en esta frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartucho los bolsillos de su camisa que cierra con cuidado. ¿Ves la evidencia? Por medio del uso del diálogo, el autor revela la relación de confianza que hay entre padre e hijo. Ley la actitud cálida y comprensiva de éste hacia el pequeño, junto con una respuesta infantil y asertiva del infante, evidenciando así una actitud auténtica y afectuosa entre ambos. Entonces, él utilizó elementos del texto, el análisis, como conclusión del párrafo, interpretando lo que es el diálogo. Una cosa muy interesante es los verbos que introducen la evidencia y mejoran el comentario. Entonces, miren acá cómo el autor usa, se desarrolla, revela, evidenciando así. Todos tenemos esta lista en nuestras antologías. Por favor, inciten a los estudiantes a que la usen. Al principio ellos van a usar cualquier palabra, pero poco a poco los van obligando a que piensen en el significado. Yo lo que hago con mis estudiantes es que ellos escojan tres y durante tres semanas o seis semanas solo van a trabajar con esas tres. Usted puede hacerlo como quiera. Ok. Entonces, pasamos al segundo párrafo. Este es nuestro primer párrafo, donde hicimos nuestra introducción. Y entonces, al final, vamos a seguir con la gallina de Goyada. ¿Qué debe tener este párrafo? Un conector que evidencie que vamos a empezar a hacer una comparación o un contraste. Resumir el cuento. ¿Cuál? El siguiente cuento. En una oración, establecer nuestra postura, agregar evidencia y usar los detalles. Básicamente es lo mismo. Pero aquí ya vamos a tener una comparación o un contraste. Vamos a ver el ejemplo. Por el contrario, el conector de contraste. En la gallina de Goyada, la meningitis atacó a los cuatro hijos del matrimonio Massini, dejándolos inhabilitados para actuar normalmente. Este es el pequeño resumen. Lo cual provocó no solo el desprecio y el asco de sus padres, tanto por ellos como por sí mismos. Eso ya está estableciendo la postura. Recuerden que la postura en la tesis había dicho que era de desinterés y de desamor. Entonces, desprecio y asco son otras palabras que son similares, sinónimos parecidas, que el autor ya empieza a mostrar su postura. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. La forma como evidencia, apoya la evidencia. El narrador omnisciente alude al uso de adjetivos negativos para realzar el nivel de indiferencia y desamor en la actitud de los padres por sus hijos, desamor que va a dar como resultado en la tragedia final. Y ese es el análisis de los elementos del texto para terminarlo como de una forma más analítica. Una conclusión para un ensayo de comparación y contraste debe parafrasear con éxito los puntos principales en el ensayo y ofrecer un cierre con la opinión del autor sobre el problema desarrollado. Por lo tanto, la primera frase de la conclusión debe parafrasear la declaración de tesis. Es muy importante que ustedes impulsen a los estudiantes a que la parafraseen. Es muy chocante leerlo igualitico, cuando ellos no se toman ni el trabajo de cambiarle una idea, sino que simplemente lo copian idéntico. No, aunque sea que la parafraseen. Por ejemplo, vamos a usar nuestra tesis. Mientras que el padre en el hijo exhibe una actitud positiva de amor y confianza hacia su hijo, los padres de la gallina gollada demuestran una disposición de desprecio y desinterés hacia sus hijos. Entonces, la declaración de la tesis parafraseada podría ser, en conclusión, la actitud de los padres en los dos cuentos es por una parte de amor y confianza y por la otra de desapego y menosprecio. Vamos a ver. La siguiente parte, o una conclusión también debe tener, evaluar esas diferencias y similitudes. Aquí es donde se muestra el propósito del tópico. Que debe contestar, bueno, y esto, todo esto, ¿qué significa? Todo esto que usted acaba de decir, ¿qué significa? Entonces, mientras el cuerpo del ensayo general incluye información objetiva, en la parte de la clonculación se debe decir la opinión, lo que la persona piensa sobre el tema. Por favor, impulsen a que los estudiantes no digan, yo opino, yo pienso, yo creo. No. Eso es demasiado informal. Una forma podría ser esta, la que utilizó el estudiante. La forma como los padres se relacionan con sus hijos determina la manera en como ellos van a actuar en la sociedad y les servirá como modelo de comportamiento en la sociedad. Aunque no es una fórmula perfecta, de una actitud positiva emergerán buenas personas y de maltratos y desamor asesinos y gente mala o dañada mentalmente. Esa es la opinión del estudiante. Esa es la conclusión, la como él cierra. Entonces, las diferencias entre los estudiantes que tienen un SIF de 1 y 2 y un SIF de 3 a 5 tiene que ser en la calidad del escrito, más no en la estructura del mismo. Usted puede hacer como profesor que sus estudiantes de 1 y 2 al menos saquen un 5 si ellos cumplen con todos estos requisitos. Porque todos estos requisitos están completamente ligados a la rubrica. Entonces, todos, absolutamente todos, tienen que tener la misma estructura. Una estructura con esta introducción, de una introducción que contenga todos estos detalles. Un párrafo, estos son los pasos de un párrafo. Y una conclusión donde ellos tengan toda esa conclusión. Algunas tesis, si todo, por ejemplo, si un estudiante con SIF de 2 puede tener una introducción, párrafos y conclusiones, pero pueden estar escritos de una forma no tan elaborada y tan desarrollada. Pero el hecho de que cumplan con todos estos requisitos va a impulsarlos a que ellos se organicen mentalmente y que de todas formas puedan llegar a sacar un 3. Ese es el push. Y eso depende de usted. Bueno, ojalá les haya servido. Y así es como se ve el escrito en su totalidad. Yo lo desglosé en todo el PowerPoint. Y así es como es el documento original, la fuente primaria, como dirían los historiadores. Déjenme saber si tienen preguntas. Adiós.